En tu pasencia y mi silencio, no se vieron a terminar Lo que no hay en mi recuerdo, ya no quieren comenzar Son tus besos mi frontera, mi tocarse a mi querer Nunca te digas que no quieras, tú también quieres volver Hasta cuando ya es tarde, hoy lo vamos a esperar Es que tú, tú no te imaginas, cuando me he acostado Con ser el nuevo tiempo guarda en tu pasada, tú no te imaginas